Música Branchan Circo es un encuentro simpático, muy bien organizado y que permite conversaciones inspiradoras y sobre todo hablar con personas que no conoces de nada, que tienen intereses comunes por contribuir a que Zaragoza sea una ciudad climáticamente neutra en 2030, sin saber cómo lo vamos a hacer, todos comprometidos por intentarlo y encontrar caminos de ayuda, de colaboración o, como digo, de inspiración para poder conseguirlo. Música Pues Branchan Circo ha supuesto un encuentro inspirador en el que poder conocer distintas sensibilidades de gente, de empresas, de instituciones que compartimos una visión común, ¿no? Que es querer generar una mejor ciudad para todos y un mejor entorno y es un placer colaborar en este caso desde Amazon Web Services y también a nivel personal por un objetivo que todos compartimos. Música Branchan Circo ha supuesto, para mí va la empresa, el descubrir una nueva forma de hacer posible lo imposible. Conocer a muchos intervinientes en el sector, una empresa como la nuestra, pues con mucho foco en toda la parte de sostenibilidad, toda la parte de descarbonización y hacer dejar el futuro un poquito mejor para nuestras descendencias, pues la verdad es que ha sido un placer contribuir, estar aquí con vosotros y, bueno, enhorabuena por todo el evento, ¿no? Música Branchan Circo para nosotros es como una iniciativa que representa muy bien el reto al que nos enfrentamos. Tenemos el reto de la transición energética, pero casi nadie se cree que seamos capaces de conseguirlo. Entonces, este circo, este gran reto es como, oye, hay imágenes, hay trucos que son imposibles de hacer, pero somos capaces de hacerlo. Entonces, simplemente es juntar a las personas que somos capaces de hacerlo y, sobre todo, que nos lo creemos y hacerlo posible. Música Para mí, desde luego, esto ha supuesto tener un punto de encuentro con otras iniciativas de mi ciudad que es increíble, que estando tan cerca, a lo mejor ni siquiera conocía. Ver que tienen proyectos muy, muy potentes a nivel de sostenibilidad. Y para Cometas nos ha supuesto también, oye, pues un escaparate, ¿no? Que conozca a las demás personas qué es lo que se está haciendo a nivel startup en Zaragoza, además una startup innovadora como somos nosotros. Música Una inyección de esperanza, porque hemos podido comprobar que hay muchos ejemplos de gente que resuelve complicados retos ambientales. Música Ranshan Circo ha sido la demostración de que el arte de lo imposible es posible. La metáfora del circo nos ha enseñado que, allá donde decimos muchas veces que no es posible, podemos hacerlo. Los ejemplos empresariales han sido maravillosos de las tres empresas, Saika, Cometas y Ávora Solar. Estamos en camino y vamos a continuarlo. Os esperamos en el próximo Ranshan Circo 2024. Música Música Música